hola lo primero de todo feliz año nuevo y así empezamos el año con este vídeo que es un cheesecake de coco y está riquísimo y súper suave y no tan dulce dulce como otras recetas así que estos son los siguientes ingredientes para los ingredientes de la tarta de queso vamos a necesitar queso cremoso puede ser cualquiera pero siempre que sea grasa nada de light ni nada porque no vais a tener la consistencia que vais a querer así que aquí hay 750 gramos de queso cremoso 150 gramos de azúcar normal 200 mililitros de leche de coco este lo compré en una tienda inglesa pero sí que se puede comprar en carrefour y lo compré en una lata son 400 gramos pero voy a usar sólo 200 mililitros perdón una pizca de sal cuatro huevos y tres cucharitas cucharas de harina para la base de abajo vamos a necesitar 16 galletas digestivas las mejores para mí son las de carrefour me gusta la marca carrefour digestiva pero podéis usar las normales digestivas de toda la vida pero sabéis que cuesta un poquito más 50 gramos de coco rallado 20 gramos de mantequilla derretida sin sal y vamos a necesitar un molde vale esta es de 25 centímetros y va a estar cubierta porque la vamos a poner en el horno con agua para que no tengamos las rajas típicas del queso la tarta de queso y vamos a empezar con los ingredientes bueno para empezar ya tengo el horno precalentado a 180 vamos a cambiar ahora los ingredientes no los voy a poner en la bajo en la inscripción de abajo sino ya van a estar directamente en mis en mi blog así que si queréis las medidas exactas de todo la receta tendréis que ir a mi blog y ahí pongo fotos y todo también pongo fotos de general un poquito de todo no sólo de mis recetas y voy a poner toda la mantequilla lo que he hecho es crujir machacar las galletas y normalmente donde lo he hecho es en una bolsa con el rodillo y machacar y ya está no he hecho nada más si queréis más galletas porque queréis más cobertura de abajo poner un poquito más de galletas pero recordad que tendréis que poner más mantequilla y si veis que está muy seco la galleta y queréis poner un poquito más de mantequilla también hacerlo y si queréis también no poner en coco y queréis poner otra cosa podéis poner otra cosa pero claro esta receta es coco así que porque porque no poner coco y se me está cuando ya lo haya mezclado todo lo ponemos en el molde y lo subimos tres cuartos no hasta arriba pero a la mitad o tres cuartos y así queda vale y lo que voy a hacer es ponerlo en el horno durante unos 10 minutos y en eso ya vamos con la crema ya tengo aquí la crema vale el queso cremoso y nada vamos a mezclarlo es mejor tenerlo fuera durante una horita sabes normalmente lo ponemos en el frigorífico que es lo más normal pero si lo sacamos una hora antes de empezar los ingredientes que es mejor así no os cuesta tanto lo que voy a hacer es añadir todo el azúcar y mezclar bien como ya lo hemos mezclado todo voy a añadir los cuatro huevos los he puesto aquí y los he roto un poco y voy a añadir 200 mililitros de leche de coco si queréis crema de coco hacerlo voy a añadir también la harina y la sal lo que voy a hacer es poner media cucharita de extracto de coco y si no tenéis extracto de coco no pasa nada cuando lleva 10 minutos la base de galleta podéis sacarla ya y vamos a poner ya todo la masa de queso y lo importante de esto es que tengamos podéis hacerlo sin el agua vale que yo lo he hecho muchas veces pero lo importante de todo es no abrir el horno dejar el horno cerrado darle su tiempo va a estar ahí una hora una hora y cuarto máximo y lo dejamos enfriar en el horno también no lo saquéis temprano porque vais a tener ese es que me ha pasado muchas veces por eso os lo digo ponerlo en el horno dejarlo en el horno y lo vamos a poner en como un baño de maría ahora os enseño y no abrir el horno cuando esté hecho apagar el horno y dejarlo media hora vamos a decir media hora vais abriendo poco a poco el horno hasta que coja la temperatura de aquí afuera bueno acabo de ponerlo en el horno si veis ahí está el agua vale y está a 180 y lo vamos a dejar ahí una hora una hora y 15 minutos voy a cerrar y no voy a abrir este horno a ver aunque no se vea vale voy a ver si ves ha estado una hora y sí que se ha rajado por los bordes y esto puede pasar muchas veces así que lo que voy a hacer es dejarlo en el horno y dejar que se baje la temperatura y luego voy a abrir el horno lo deja de enfriar durante toda la noche y si veis sólo se ha partido aquí y un poquito aquí nada un poquito y lo que he hecho es ir con un cuchillo por los bordes e intentar calentarlo con las manos aquí tengo ya enantada montada y lo he hecho a mano así cojo músculos y le puse dos cucharitas de leche de coco o extracto de coco si queréis y lo único que hice era dejarlo una hora en el horno dejarlo que se enfríe media hora y luego abrir un poquito el horno y ya cuando veis que ya no está caliente pero no tan caliente ya lo podéis sacar tener mucho cuidado porque no queremos que se pegue normalmente no pero y si queda si veis los trozos de coco por el borde he tostado coco y nada unos cinco minutos vais mirándolo vale a unos 75 en el horno un ratito y la nata montada son 300 gramos y dos cucharitas de coco podéis poner una cucharita de coco o vainilla también he puesto dos cucharas de azúcar dos cucharas de azúcar voy a extenderlo y cuando ya habéis igualado la nata después vereamos el coco por encima son unos 30 gramos pero si queréis menos poner menos o si queréis más poner más bueno así ha quedado la tarta de queso recordar que también me podéis seguir en mi blog así os explico un poquito las cosas como lo del horno y todo si no os acordáis y la receta también lo voy a poner todo en el blog y también estoy con en mi otro canal con mi nena también he hecho vídeos y voy a seguir haciendo vídeos en ese otro canal y en este y si veis tengo unas ganas de partirlo pero vamos a cortarlo y es lo sé bueno si os ha gustado esta receta dar me gusta y por favor compartir con todos vuestros amigos y familiares e intentarlo en casa y dejarme un comentario abajo que lo hais hecho o hablarme por facebook o por instagram o por twitter por cualquier sitio de mis redes sociales y os responde lo más antes posible pero intentarlo en serio intentarlo que os va a gustar esta receta así que nos veremos en el siguiente vídeo adiós que tengáis un buen día